Amigas, buenos días. Adivinen quién está aquí. Sí, sí, sí. ¡Este cabroncito! Ahí llegó mi niño. Diles por qué te veniste, pa. I missed him. Anda bien llorón y sentimental, mi baby. Voy a quitarle otro baby. Baby, papá. Baby. Bueno, pues ya llegó Ángel, así que la vida es más divertida con él. A ver, ¿qué hago de desayunar? Porque ahora sí que tengo cero de cosas en el refri. Lo único que tengo es para hacer pancakes. Hay mantequilla, hay harina de pancakes, y de la que no más le eches agua, así que... Y hay miel, y hay leche. Así que yo creo que voy a hacer eso. Porque Pollo se llevó la ven y no puedo ir a la tienda. Él escogió el show que quería ver, y se sentó en su sillita ahí. Él le apuntó a Daniel Tiger, mi bebé. Primera vez que escoge su show. Good job, papi. Give me five... Ahí está, mía, baby, baby, pero no he hecho comida, mamá. ¿No? Pues ahí sí, no quiere cámaras. Buenas, buenas, amigas. Aquí acabadita de bañar. Aquí estoy con los niños. Están viendo My Little Pony. Mientras yo me bañaba, Ángel cuidó a Leo. Y siempre me lo ponen en el corralito, miren. Pobrecito mi bebé, vine que estuviera en la cárcel, ¿verdad? Este sí, estoy esperando que empiecen los premios juventud, porque lo voy a mirar. Y ya. Que tengan bonita tarde. Amigas, ¿qué creen? Hoy voy a empezar a trabajar. Este... Tengo un amigo y una amiga que tienen un acro aquí en Sacramento, y les dije que estaba buscando trabajo. Y me ofrecieron trabajar ahí, de mesera. Así que si ustedes van ahí, de seguro ahí los voy a ver. Y los voy a atender. Este... Así que me voy a arreglar. Mi primer día es hoy, tantos que estaba esperando premios juventud. Y resulta que no los voy a ver. Pero, ¿qué tiene? Good job. Amigas, ya estoy lista. Mira, ¿cómo me veo? Espero y no ir muy whatever, pero la verdad es que no tengo nada de ropa. Toda la ropa mía, eso es cuando estaba delgada. Y ya no me he comprado nada. Que según yo voy a adelgazar, y voy a adelgazar. Y no adelgazo. Pero ojalá que ya adelgace con este nuevo trabajo y todo. Me siento feliz, y me siento contenta. Y sí. Ya me voy a ir. Es primera vez que voy a dejar a mi hermoso baby, baby. Nunca lo he dejado en todo este año, pero pues se tiene que hacer. Así que... No sé si les vlogué o ya nomás se edite. Sorry. A lo mejor sí les vlogué de ahí, para que miren el lugar. Ok. Bye, amigas. Amigas, ya estoy aquí en mi nuevo trabajo. Y por lo visto va a estar bien. A ver si viene bastantita gente. Se llama Ortegas West aquí. Sí, solamente las cosas más pocas y morigas. Descénme suerte. Ya mañana les digo cómo me fue. O al ratito que salga les vlogueo. Porque voy a llegar y voy a entrar. Así que descénme suerte. Bye. Amigas, aquí estoy esperando que llegue la clientela. Me voy a poner a bailar ahorita. Amigas, ya llegué. Me fue bien para hacer el primer día. Mañana vamos a volver a ir. Y a ver cómo me va. Mañana yo creo que va a haber más gente. O ya voy a poder servir poquito más. Pero bueno. Buenas noches. Y nos vemos hasta mañana. Yo creo que mañana les vlogueo más. Ok. I promise.